La alcaldesa de la ciudad de Hilal, Tueva Copa, llamó este miércoles a no politizar el uso de la huipala, símbolos de presentativo de los 36 pueblos indígenas del país, y además convocó a la población y las autoridades del país a promover la unidad entre los bolivianos y el respeto a los símbolos patrios. Nosotros educamos a nuestros hijos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, no para que vayan a agredir a nuestros hermanos, no para que insulten al otro, no para que agredan, discriminen, no. Ya no es tiempo de confrontación, ya no es tiempo de división, es tiempo de que nos unamos, es tiempo que hablemos el lenguaje de la paz para todos nosotros. Lo que busca el ciudadano de a pie es reactivar la economía, lo que busca el ciudadano de a pie son oportunidades de vida, generación de empleos, reactivación económica, salud y educación, y a eso tenemos que dedicarnos. En la oportunidad, la alcaldesa Eva Copa manifestó su solidaridad con el vicepresidente David Choquehuanca por el desaire que le hizo el gobernador cruceño Fernando Camacho, por lo que dijo que no se va a permitir que se le falte el respeto. Mi solidaridad con el vicepresidente, porque él es aymara como nosotros, y no vamos a permitir que a nadie le falte el respeto, porque aquí ha habido elecciones democráticas donde el pueblo ha decidido quiénes son los que los comandan. Así como nosotros respetamos a las autoridades legal y legítimamente elegidas en Santa Cruz, creo que esas autoridades también tienen que respetar a las autoridades legal y legítimamente elegidas por el pueblo boliviano. Así vamos a poder encontrar paz, y eso es lo que busca la población. Gestión Renueva